La tronconera, polca originaria de la galera, el corpus e informada en choluteca por el señor José Ignacio Mondragón es una danza criolla muy agitada, tal es así que cuando los borrachos la escuchaban se levantaban y si algún bailador le gustaba a una muchacha, le pedía a los músicos que la tocaran unas 5 veces seguidas para abonarse con ella La tronconera, polca originaria de la galera, el corpus e informada en choluteca por el señor José Ignacio Mondragón La tronconera, polca originaria de la galera, el corpus e informada en choluteca por el señor José Ignacio Mondragón La tronconera, polca originaria de la galera, el corpus e informada en choluteca por el señor José Ignacio Mondragón El corpus e informada en choluteca por el señor José Ignacio Mondragón CC por Antarctica Films Argentina